Había una vez un chico que se llamaba Pat. Dice Pat, hola amigos. Y se oye, aaaah. Y se pone el traje de superhéroe. Va volando al grito. Se encuentra a Kara y dice, Kara, hola Super Pat. Super Pat ya llegó y dijo, Bob, he matado a tu amigo y a tu mujer. Después Bob le disparó, pero después Pat con su superpoder le rebotó. Y Bob murió. Después Pat le enredó con unas cuerdas. Y Canito el bueno dijo, bien. Después le detenieron a Kara y Lógaro. Fin.